Hola, bienvenida, bienvenido a Damos Bienestar Holístico, oráculo a lectura de cartas de ángeles de la semana del día, lunes 2 de noviembre al domingo 8 de noviembre del año 2020. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Pues bueno, empecemos con las cartas de Doreen Virtue de la Virgen María para saber cuál es el mensaje de la Virgen para todos nosotros para esta semana. Y bueno, quería hacer algunos comentarios. Francamente estoy notando que hay muchísimo ruido en el mundo entre chismes, fake news y de demás. Por favor, asesórate que la información que estés propagando, que estés divulgando realmente sea de una fuente confiable. Pregúntate, yo lo hago cuando difundo algo, si realmente es necesario difundirlo, si realmente es real, si la fuente también lo es. Esto me refiero a todo desde el COVID a las elecciones de Estados Unidos. Es increíble la cantidad de ruido que hay, y ahí me refiero a los chats en los que estoy en WhatsApp, en Facebook. Hay tanto ruido, tanta porquería dentro, que a veces la verdad me asombro de la cantidad de basura que hay navegando en las redes sociales. Y bueno, nada más quería comentar esto porque con algunas amistades que he tenido contacto. De repente escucho ahí puntos de vista que dice, pero ¿de qué estás hablando? ¿No? Y de dónde sacaste esta información y es gente educada, estudiada y que pues les gana de repente la mal información que reciben y están convencidísimos de que la información es correcta. Y esto no sólo por las amistades que he contactado, sino en general lo que lo veo en las redes. Entonces, por favor, ten cuidado en no estar divulgando información de la cual no estés completamente convencida o convencido de que sea cierta y pregúntate si realmente es necesario estar divulgando esto. Es muy chistoso, este, con las noticias negativas, la gente reacciona rapidísimo, les encanta la sensacionalidad de estar compartiendo algo negativo, pero cuando hay algo positivo no lo hacen. Y ahora me refiero muy en específico, salió la noticia esta semana que acaba de pasar, el secretario de Relaciones Exteriores de México, EBRARD, anunció que la vacuna ante el COVID de parte de AstraZeneca-Oxford va a estar disponible en México a más tardar en marzo del año 2021 y lo más temprano, si nos va súper bien y todo va muy bien, en diciembre. Bueno, esta es la noticia que yo estaba esperando, que todo mundo estaba esperando, según yo, pero no, hay una pesadez y una negatividad en el ambiente extraordinaria. He comprobado que mucha gente es escéptica de la vacuna y quién sabe si funcione y quién sabe cómo van a estar organizados y quién sabe a quién le vaya a tocar primero. Todo esto está estipulado y a mí me asombra que esta gente que está dentro del sector salud tenga desinformación. Entonces, bueno, yo la verdad estaba súper contento con esta noticia y se la pasé a todo mundo y la respuesta de las, no sé, ocho personas que les compartí la información, la respuesta fue más bien con mucho escepticismo, mucha falta de confianza, desinformación. Entonces, bueno, me quedé solito con mi alegría. Este, entonces, bueno, a lo que voy es infórmate siempre bien. Hay suficiente información en internet para que te informes y, bueno, yo lo veo como una noticia muy positiva porque si esto pasa en México, pues va a pasar en el resto del mundo al igual. Este, en Europa, en Sudamérica. De hecho, felicito a Sudamérica. Estaba viendo ahorita los casos de COVID. Este, está mucho mejor de lo que ya estuvieron y están bajando muchos casos en Europa. Obviamente están subiendo y exponencialmente aterra un poquito esto porque todavía ni siquiera es invierno y ya tienen esta problemática. Pero bueno, vuelvo a insistir, no me gusta mucho remarcar lo negativo, sino más bien lo positivo. Uruguay, la verdad, mis aplausos, o sea, durante todo este trayecto de este año han tenido números extraordinarios. Este, hay una fiel seguidora que bien sabe quién es, que quiero mucho. Este, y bueno, pues aplaudo a Uruguay. Y la verdad es un país que me llama mucho la atención. Algún día llegará a conocer a Uruguay. Y este, pues enfócate en lo positivo, por favor. Y no en lo negativo. Es muy chistoso que haya esta mala costumbre de estar todo el tiempo este, remarcando lo negativo. Igual políticamente hay como mucha controversia, mucha distorsión, polaridad, ¿no? Y yo trato de ser lo más neutro posible. Y al igual, de repente hay aciertos del gobierno mexicano que dices, wow, lo aplaudo, muy bien. Y lo aplaudes y luego, luego llega la gente, dice, ah, tú eres proamblo, y tú seguramente votaste por él, y es un tal por cual. Y a mí nada más me hace sonreír esos comentarios. Yo no voté por él, pero igual hay que aplaudir los aciertos. Y hay que ser lo suficientemente objetivo para decir, oye, esto lo hicieron muy bien. Felicidades. Hay muchas cosas que hacen mal, pero pues también hay que aplaudirlas que hacen bien, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces, bueno, por eso mi comentario de la desinformación que hay. Y es tiempo de unirnos como humanidad. Miren, ya se acerca Navidad. A mí me parte un poco el corazón que, pues, ya faltan algunas personas que no vamos a poder compartir con ellos Navidad. Este... Yo en mi caso me la voy a pasar seguramente con mis padres. Como saben, ya son de una edad muy avanzada. Y, pues, va a ser un poquito una Navidad triste en el sentido de que, pues, no nos vamos a poder abrazar. Va a ser todo a sana distancia, con mascarilla. Pero, por otro lado, pues, lo veo positivo. Tengo la bendición de tener a mis padres todavía. De poder verles todavía. De poder hablar con ellos todavía. Entonces, eso es a lo que me refiero. Trata siempre de ver el lado positivo. Todo en la vida tiene un lado positivo y negativo. Y la mejor virtud que puedes tener ante cualquier situación es saber adaptarte. Y saber gozarlo. Saber gozar tu vida. Saber gozar lo que tienes. Saber valorar lo que tienes. Saber valorar el presente. Despreocuparte del pasado y despreocuparte del futuro. Y vivir el momento, ¿no? Pero con mucha conciencia. Muy bien. Empecemos la lectura. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Inner Child. Niño interno. Y dice, I nurture the child within me through playfulness and self care. Yo nutro al niño, a la niña interna, a través del juego y de la autoprocuración. Cuando sale esta carta, es justamente lo que estaba diciendo de despreocúpate. No te ocupes antes de tiempo. El pre significa antes, pre ocupar, ocupación, ¿no? No te ocupes antes de tiempo. No, realmente, este, la vida me ha enseñado. Si hay una problemática en el momento, pues tengo que ver cuáles son mis herramientas, con qué cuento. Sea, no sé, de saber a quién contactar, qué información necesito, la económica también, obviamente. ¿Cómo puedo resolver esto? ¿De qué manera? Este, para todos los involucrados, ¿no? Pero no me voy a estar tronando los dedos antes de tiempo. Y hay mucha gente, incluyo de hecho a mi madre, tiene esta mala costumbre de estarse tronando los dedos. Por una situación que, primero, todavía no se presenta. Y por todavía no presentarse, todavía no sabemos cuál de todos estos escenarios se van a presentar. Pero ya se va al caso más negativo, nuevamente hablando de la negatividad. Y ya se están tronando los manos, porque, chin, ¿cómo si pasa esto? ¿Cómo lo hacemos? Y no sé qué. Y entiendo un poquito esa ideología, porque es lo que ella aprendió. Es también la generación, es parte de la genética germana. Pero no es muy sabio porque no resuelves nada. Es un desgaste emocional, energético. Y lo mejor es, en el momento, ok, se presenta esto, ¿cómo lo resuelvo? Es como estar manejando un automóvil, ¿no? No te estás cuestionando, ay, si se me va a cruzar el carro rojo. Y entonces, que si yo voy más lento, si voy más rápido, que si hay tránsito. Que si no voy con el lugar, tal vez quieras tener la información. Y decir, sí, bueno, pues hay un GPS y ese ya me va a guiar. Pero no te estás ahí cuestionando millones de cosas que pueden pasar durante el momento que estás manejando. En el momento que estás manejando, pues va resolviendo, ¿no? Y así es la vida misma, ok. Entonces, volviendo a esta carta con niño interno. Esto me indica que la corte celestial, o el universo, cual sea tu creencia. Nos está diciendo, sé como los niños. Vive despreocupadamente, disfruta de la vida, ¿no? De una manera responsable, obviamente. No de que, ay, no me importa y no me importa la pandemia y no voy a usar la máscara o cubrebocas. Y no me voy a tener a las reglas, sino al contrario, de manera responsable. En mi caso, pues como saben, soy pintor. Disfruto de pintar. Disfruto de mis mascotas, de mi casa, de lo que tengo. Y hago un día bonito. Es así como, ay, yo ahorita voy a hacer esto, luego voy a hacer esto. Ahorita, pues los sábados los ocupo para estar haciendo estos videos que los hago con mucho amor. Entonces, bueno, de eso se trata, ¿no? No es tarde que, ah, por decir algo, el miércoles tengo que operar a mi perrito, porque tiene una bola, que muy probablemente es un cáncer de baja malignidad. Pero no estoy con el rollo de que chin, y si el perro, y que tal, y si es cáncer, y si se muere. No, ya me estoy echando todo el escenario. Bueno, pues vamos a ver, ya que lo hayan operado, ya que se mande la biopsia al laboratorio, pues ya se verá que realmente se hizo una biopsia de unas células nada más. Con esta ya se puede realmente asegurar uno de cuál es la situación. Y bueno, este, si es un cáncer de baja malignidad y realmente el cirujano, pues quita todo el tejido maligno, no tiene por qué pasar a mayores, ¿ok? Esa es una analogía, pues. Muy bien, pero el día lunes y martes la carta dice, escribe. Y dice, Arcángel Medatrón, escribe, pinta, dibuja, crea, sin prejuicios ni juicios. Entonces, plasma lo que hay en ti, para ti, lo compartas o no, escribe un diario. Entonces, bueno, acá también, para mí eso, en vez de escribe también puede ser crea, ¿no? La cuestión es crear algo. Y sin juicios ni prejuicios, ni estés con el rollo de que es lo suficientemente bueno o malo, hazlo para ti. Puede ser también una comida, ¿no? Ay, se me antoja comer tal, pues háztelo, háztelo, apapáchate, ¿no? Y la otra es el escribir ayuda también en forma de terapia, ¿no? Con el coaching ontológico hacíamos mucho este ejercicio. De escribir todas las cosas negativas, ¿no? De que esto me molesta, esto me preocupa, esto no sé cómo resolverlo, bla, 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 bla. Todo lo que tienes ahí adentro guardado y tal vez no sepas cómo expresárselo a alguien más. Pero, pues lo escribes. Y durante el proceso de estar haciendo esto, de repente, pum, te llegan las ideas. Ah, pues esto podría resolverse de tal manera. Y lo que haces es hacer bolita ese escrito y lo quemas. Y antes puedes hacer una ceremonia y pedirle a los ángeles, pedirle al universo que te ayuden a resolver esto. Y en el momento que quemas esta negatividad, todos estos problemas y se esfuma, vas a sentir cómo se levanta ese peso de tus hombros, ¿no? Recuerda el cómo y el cuándo se lo dejamos siempre al universo. Muy bien. Para el miércoles y el jueves, la carta dice, protección, custodia. Es el Arcángel Miguel. Y dice, Arcángel Miguel, nos está diciendo, Suelta todo el miedo, enojo, angustia, preocupación, tristeza o inseguridad. Te protejo y cuido, al igual que los tuyos y tus bienes. Amén. Entonces, bueno, ahorita, hablando de mi perrito, pues aquí Miguel nos está asegurando, ¿no? Aquí estoy, no te preocupes, nuevamente, ¿no? Todo está bien. Pero el viernes, sábado y domingo, la carta dice, aprendizaje. Es el Arcángel Jeremiel y dice, Arcángel Jeremiel, ayúdame a reconocer el aprendizaje de esta situación. Una vez que lo haya hecho, agradezco y suelto con amor. Gracias. Amén. Bueno, esto se puede unir nuevamente con el ejercicio que acabo de mencionar del papel, ¿no? Una vez que ya queda claro cuál es el aprendizaje de esta semana, doy las gracias por el aprendizaje porque venimos a eso, venimos a aprender, a crecer espiritualmente. Agradezco y lo suelto, ¿no? Reconozco cuál es el aprendizaje y lo suelto. Muy bien, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo, cumplen años. Esta carta es para todos nosotros, más en especial para ellos. La carta dice apoyo, ¿ok? Y si ven, aquí están los ángeles apoyando a la humanidad. Recuerda, no estás sola, no estás solo. De repente leo a un pintor mexicano que admiro mucho en Facebook y a veces tiene unas puntadas buenísimas, muy espirituales, con una sabiduría muy profunda. Y de repente la contraparte humana sale con una crisis existencial gigantesca. Pero ahí también cuando leí una de sus cosas, está casado, pero a veces aparentemente hay broncas en la relación. Entonces postea de que está totalmente feliz y todo es maravilloso y a los tres días, pum, me siento muy solo y nadie me entiende. No, es como muy de extremos. Y ahí cuando posteo eso de realmente estamos totalmente solos y casi, casi como abandonados y la soledad que difícil es. Entonces, bueno, yo ahí le puse el amor propio es la llave para estar bien contigo mismo. Porque al fin y al cabo es con quien más tiempo pasas. Ahí no le puse, porque luego la gente no lo toma bien. Pero también pensé en que sería bueno haberle puesto. Y los ángeles siempre te acompañan a la corte celestial o los maestros ascendidos, cual sea tu manera de ver la vida o de entenderla. Y eso es lo que yo he aprendido, que nunca estoy solo, que siempre estoy acompañado, que siempre me acompañan los ángeles. Y contigo es lo mismo. Si estás viendo este video, escuchando este video, también eres parte de ese universo amoroso y también te cuidan y te quieren. La única condición que nos ponen los ángeles es contactarlos, abrir nuestra mente y nuestro corazón a esa experiencia. Creo que queda bastante claro, el oráculo para esta semana es de mucho trabajo interno. Pero, por favor, como los niños, de una manera despreocupada, alegre, feliz, viviendo el presente, sin hacerte bolas, sin preocuparte. Igualmente, Miguel, el príncipe de los arcángeles, nos dice, nos reitera que estamos protegidos, custodiados, tanto nosotros como nuestros bienes, como los seres que amamos. Sacar el aprendizaje de esto, al fin y al cabo esto nos habla de la confianza, de la fe. Y nuevamente nos están diciendo, aquí estamos apoyándote. Les deseo una muy bella semana, les agradezco que compartan este video, como todos los demás, los hago con mucho amor. Hasta la próxima ocasión. Namasté. Namasté. Namasté.